Ya se le pidió a la entidad de encargada que nos haga el inventario de la situación de lo que está pasando con los semáforos y obviamente yo creo que finalizando esta semana o principios de la otra ya tenemos ese inventario que estamos necesitando obviamente porque tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con nuestros equipos electrónicos. Ya después de esta situación entonces entramos a mirar cómo es el tema para poderlos arreglar y obviamente que queden en óptimas condiciones para que nuestros ciudadanos puedan entonces seguir disfrutando y que haya la seguridad vial que estos equipos nos brinden. Digamos que haya accidentes de tránsito, obviamente pues para nadie es un secreto, hay accidentes de tránsito donde digamos que el factor humano hace parte fundamental de que se generen estos iniestros viales. Por eso las campañas pedagógicas y los controles viales no pueden parar, esto tiene que ser de todos los días. A algunas personas les molesta, ah pero es que están otra vez pidiendo documentos, que otra vez parando, pero si hacemos los controles diarios y hacemos todo el tema de seguridad vial, esto obviamente tiene que cambiar y tiene que organizarse. Es nuestro deber, es nuestra razón de ser el estar día a día realizando los controles. Celebrando la gestión, realizada en la dorada por nuestra administración, el corazón de Colombia está de fiesta una vez más, por las obras realizadas para la comunidad.